Bueno, en Yauco se lleva a cabo una iniciativa deportiva para niños afectados por los sismos y Albert Cruz se encuentra precisamente en este municipio y nos amplía sobre esta buena noticia. Albert. Mónica, gracias. Bueno, continuamos aquí en el Parque René Alfonso. Esto es aquí en la urbanización El Cafetal en Yauco, donde aproximadamente a las 10 de la mañana Rolando Fraser, Mario Bottle y otro grupo de exjugadores del baloncesto superior vienen a trabajar aquí, en esta cancha que está aquí a mi derecha. Como pueden ver, esto es un complejo deportivo que tiene parque de softball, acá atrás tiene el parque de béisbol y si se fijan, tienen prácticamente hasta un gimnasio al aire libre. Aquí las personas pueden venir a hacer diferentes tipos de ejercicios. Por la parte de allá hay columpios, chorreras y otras diversiones para niños. Y ya que anda por aquí Manuel Quiñones, vente por aquí Manuel, es el líder recreativo de esta área aquí. Manuel, yo imagino que bien agradecido de que esto se pueda dar. Sí, muy agradecido de Mario, el entusiasmo que le ha puesto a la actividad, llamadas, el grupo de personas detrás de First Medical, otros jugadores, Bobby Ríos, Fitzroy Brau, Rolando Freyser, Wilito Meléndez, el dirigente de Boricua más exitoso, Julio Toro. Es una bendición, uno que creció viéndolos y por el tenerlos aquí en una clínica es una bendición. La cancha, aunque no sufrió bastante por el terremoto, sí hay que hacer unos cuantos arreglos y dejar las listas. Y eso piensan hacer hoy aquí porque inclusive van a hacer un torneo de 4x4, va a haber también una competencia de 3 puntos. Y ustedes pues están ayudando a que esta cancha quede como nueva. Sí, él quiere impactar y ayer la estuvimos lavando, ¿verdad? Porque hay un problema de palomas ahí, a la intemperie, pues. Y es grave. Y gracias, muy agradecido de Mario, de los jugadores y de First Medical y de ustedes por estar aquí. Claro que sí, aquí entonces continuaremos, le daremos cobertura también a la actividad. Tendremos un reportaje para las 11, también otro para nuestra edición estelar. Así que vamos a continuar aquí en este complejo deportivo de la organización cafetal en Yauco. Más adelante regresamos. Volvemos con ustedes.